Saludos a todos, estoy muy contento de hablar con ustedes y de pedir oración y solidaridad durante el sínodo. El sínodo, ha dicho Papa Francisco, es el sínodo de la Amazonía, es un hijo de laudato sí. Entonces tenemos la oportunidad como iglesia latinoamericana, como iglesia amazónica, de ver cómo vivir y trabajar y promover laudato sí. Y ustedes pueden imaginar que como jesuita nombrado secretario especial del sínodo con Monseñor David Martínez, el obispo de Puerto Maldonado, estoy muy contento de esta oportunidad también de ir explorando e implementando las opciones preferenciales de la compañía y con acento especial, precisamente de cuidar la casa común y ir pensando de los jóvenes, o sea, pensando de las generaciones futuras que van a vivir en la casa común que nosotros les dejamos. ¿Qué tipo de casa les vamos a dejar? Sobre los migrantes en América Latina, estoy hablando en nombre de la sección de migrantes y refugiados en la Santa Sede. Estamos siguiendo, obviamente, muy de cerca lo que está pasando en América Latina y participando, promoviendo el proyecto Fuentes de Solidaridad, que implica todas las conferencias episcopales de América del Sur. Somos contentos de esta colaboración y esperamos mucho que en cada país, en cada iglesia local, podemos como compañía apoyar y contribuir y estamos contentos que nuestros servicios de refugiados e inmigrantes están ayudando tanto. Y pienso que es importante también subrayar y comunicar lo positivo para no dar esta impresión que hay solo problemas y solo confusión, sino realmente hay muchos, muchos ejemplos de lo que el Papa nos ha pedido hacer, o sea, acoger, promover, proteger y integrar los que acaban de llegar.